Ante el avance de la pandemia y la presencia de la variante Omicron en nuestro país, el Ministerio de Salud recordó que las personas que presenten síntomas o tengan sospechas de haber contraído el virus pueden realizarse pruebas de descarte gratuitamente en los denominados puntos COVID. Esta disposición forma parte de las acciones de prevención ante una eventual tercera ola de la COVID-19 implementadas por el gobierno con el fin de impulsar junto a la vacunación un diagnóstico oportuno para la población. Entonces, la primera es estos puntos COVID justamente para poder que se puedan realizar pruebas diagnósticas sin costo alguno, que es una de las primeras barreras que existe para las personas. Dos, estamos tratando de que estos puntos estén en todo Lima, en diferentes lugares, para que justamente sean más accesibles a la población y más cercanos. Para encontrar el punto de diagnóstico más cercano, el MinSA a través del Instituto Nacional de Salud cuenta con la herramienta web puntos COVID. En esta página podrás conocer en qué lugares de Lima Metropolitana y el Callao se desarrollan las pruebas de descarte sin costo alguno. Ya en el sitio web se muestra un mapa con puntos donde se ubican los lugares donde se realizan las pruebas. También hay un buscador en la parte superior donde puedes inscribir el distrito más cercano al lugar donde te encuentras. Una vez que has ubicado el punto más cercano, se especifica el nombre del centro de salud, dirección y horarios de atención de 221 establecimientos disponibles en Lima Metropolitana y Callao. A nivel nacional se han habilitado más de 700 puntos para estas pruebas. Es importante precisar que las pruebas moleculares presentan mayor nivel de sensibilidad en pacientes sintomáticos y asintomáticos, mientras que las pruebas de antígenos son más efectivas una vez se presenten síntomas. Cuando no tengo síntomas es probable que la cantidad de virus que hay en la nariz, en la transparencia, todavía sea baja. Entonces en esos casos una prueba molecular va a ser mucho mejor. En el caso de que yo tengo síntomas muy, muy, muy floridos, que tengo congestión nasal, etcétera, probablemente las pruebas antihigiénicas y las pruebas moleculares sean similares para dar el diagnóstico. Finalmente, para las personas que deseen ver el resultado de su prueba, deberán ingresar a la web www.resultadoscoronavirus.ins.gov.p.